¿Qué es un embudo de ventas? Un embudo de ventas es una estrategia de marketing que te hace comprar y volver a comprar. Para que lo entiendas, te voy a poner un ejemplo de un embudo de ventas fuera de Internet. ¿Alguna vez has estado en Disney? Los parques de Disney son el ejemplo más puro y perfecto de un embudo de ventas. En primer lugar, porque siempre se involucran las emociones. Sientes que estás pasando un tiempo inolvidable y maravilloso junto a tu familia y, por lo tanto, debes hacer todo lo posible para que esos momentos duren para siempre. En otras palabras, harás lo que sea necesario para que este viaje sea un momento memorable con tu familia. Entonces, vas a una atracción del parque. Ten en cuenta que ya has pagado las entradas y el estacionamiento. Haces una fila de 30 o más minutos con la expectativa de lo genial que será esta atracción. Tu hijo no para de decirte lo mucho que le gusta a este determinado personaje y lo contento que está de estar allí. Luego, pasas dos minutos en la atracción que probablemente será fantástica. Lo que te deja con ese gusanillo interior de querer mucho más. Al salir de la atracción, tienes que pasar por una tienda llena de recuerdos donde puedes comprar algo que te recuerde ese momento mágico que acabas de compartir con tu familia. Lo que quiero decir es que si te quedas unos minutos en la puerta de salida de un parque de Disney, verás que casi ninguna familia sale del parque sin una bolsa de recuerdos. También podemos analizar lo siguiente. Compras las entradas al parque. El estacionamiento sería el bump sale. La comida en el parque, muy costosa por cierto, sería el up sale 1. Y el hot dog, un poco más barato, sería el down sale. Y los souvenirs son el up sale 2, 3 y 4. En internet, los vendedores hacen exactamente lo mismo con los embudos de ventas. Te llevan a una oportunidad o evento increíble, te venden algo que tiene sentido para ti y que no es muy caro. Y después de que hayas decidido comprar y formar parte de ello, te ofrecen el bump sale, el up sale y el down sale. Con la intención de que compres aún más. Ten en cuenta que esto no es poco ético. De hecho, es muy bueno para los que venden y para los que compran. Todo esto no son más que estrategias para facilitar y agilizar tu decisión de compra. La prueba de ello es que no se ve a nadie salir de Disney disgustado.